¡Hola a todos! ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Osir Kids, la primera y la única radio universitaria para niños. Nosotros somos Mariana y Belén y estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí acompañándonos a través de nuestra señal por internet www.precuentiusil.com Un día feliz para ofrecerles un súper programa que tendrá de todo un poco. De hecho, un programa con temas muy, pero muy interesantes. ¿Y cómo estás hoy, Mariano? ¿Qué tal tu semana? Muy bien, Belén. ¿Y cómo estás? Todo genial, Mariano. Y listo y recargado para hacer un gran programa hoy. Qué bien, me gusta mucho que estemos con buen ánimo y que podamos compartirlo con nuestros oyentes. Y bueno, contémosle entonces a quienes nos siguen qué es lo que tenemos para el programa de hoy. Hoy tendremos grandes invitados y hablaremos sobre los cuentos infantiles. Sobre el medio ambiente y cómo debemos cuidarlo. También sobre los dibujos animados. Y hablaremos sobre los youtubers. Y por supuesto, tendremos nuestro bloque deportivo con todo lo que viene pasando a nivel nacional y mundial. Muy bien, todo esto suena genial y divertido. Entonces vamos a una pausa y volvemos con más. Frecuencia Usual Kids. ¡Ya volvemos! ¡Volvemos! Este es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera. Que mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente. Así cualquiera. Si estudio fines de semana. Así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sabías que el mercado mundial de la música tiene ingresos superiores a los 15.700 millones de dólares cada año? ¿Y que 15% de los ingresos del mercado musical latinoamericano proviene de los nuevos canales digitales? La industria musical y sus posibilidades de negocio están creciendo en el mundo y necesitan gente que se apasione por ellos. Tú puedes desarrollar tu pasión por la música y convertirte en el profesional que lidera el boom de los negocios musicales a nivel global. Aprende todo sobre la gestión de empresas musicales y convierte tu pasión por la música en negocios rentables. UCIL se presenta su nueva carrera de música. Desarrolla tus habilidades para la ejecución musical y el montaje de espectáculos en vivo. Conecta con tus emociones y las de tu audiencia a través de la composición e interpretación musical. Realiza producciones musicales en ámbitos y medios diversos. Y domina las nuevas tecnologías y softwares especializados en la producción musical. Hola a todos, nosotros somos Belén y Mariano y como ya lo anunciamos, hablaremos sobre los youtubers y el trabajo tan divertido que realiza en internet a través de sus canales. Bien, antes de comenzar y de conversar con nuestra invitada que queremos, queremos contarles algo para conocer más sobre los youtubers y su trabajo en internet. Bueno, ustedes saben qué son o quiénes son los youtubers, les contamos. Youtubers son las personas que utilizan la red social de videos más grande del mercado digital llamada YouTube para poseer cualquier tipo de contenido que pueda resultar entretenido. Esto lo hacen buscando generar un gran número de producciones en sus videos, ya que YouTube paga a sus youtubers buenas cantidades de dinero si el canal de videos es exitoso. Algunas de las cosas que suelen hacer los youtubers es, por ejemplo, realizar distintos juegos y grabarse con su celular mientras lo hacen. Hay otros que hacen cosas diferentes, como hacer chistes, contar historias, retar a otros youtubers para saber quién es el mejor, pero todos en general buscan ser divertidos para capturar al público y tener muchas vistas en sus videos. Bueno, y ahora, para conocer más sobre este tema, vamos a conversar con nuestra primera invitada, ONL. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Mi nombre es ONL, y bueno, soy youtuber, y aquí vamos a hablar un poquito acerca de YouTube. Les contamos que ONL tiene 27 años y es estudiante de marketing y publicidad. Su canal de YouTube se llama ONL y lo inició hace cuatro años, con temas como estilo de vida, belleza, moda y recetas. Su canal tiene 26 mil suscriptores y 2 millones y medio de reproducciones en total. La gente que más la sigue está en Perú, Ecuador, México, España y Venezuela. Tengo una pregunta. Dime. ¿En qué youtuber te inspiraste para hacer tu canal de YouTube? Ok. Bueno, cuando yo inicié mi canal de YouTube, veía muchas youtubers americanas. Por aquí, en Latinoamérica no había muchas, y veía una que se llamaba Dulce Candy, que hasta ahora hace videos en YouTube y me encanta. Y en ella me inspiré a hacer mis videos y su forma de editar. ¿Cómo y con qué programa editas los tipos de videos que haces? Ah, yo los videos los edito con el programa Sony Vegas Pro 13, y cuando inicié YouTube no sabía absolutamente nada de edición, solamente grabé mi video, y lo que hice fue buscar en YouTube cómo editar video, y me salió ese programa, me lo descargué. Y luego empecé a editarlo también, paso uno, cómo editar video en Sony Vegas, y así poco a poco empecé a editar mis videos. Ahora ya, me sé el editor completo. ¿Cuál es tu meta en YouTube? Bueno, mi meta en YouTube, obviamente, es tener una gran comunidad, ¿no? Porque para mí lo importante es la gente que, mis suscriptores, que son una comunidad. Y nada, tener una comunidad bonita, donde podamos compartir, divertirnos juntos, y también crecer, y más adelante de repente poner ya algo con mi marca, ¿no? Que eso es para el futuro. ¿Qué proyecto aparte de YouTube quieres lograr? Bueno, justo como te comentaba, quiero poner algo que tenga mi marca, mi nombre, estoy viendo todavía si puede ser de repente algo de maquillaje, algo de ropa, algo que trate un poco con lo que es mi canal. ¿Qué esperas enseñarle a los que te ven en YouTube? Bueno, en realidad, espero más que todo divertirnos, que pasemos un momento agradable, ameno, que se diviertan conmigo, y también, bueno, que aprendan de lo poquito que yo les puedo enseñar, que aprendan, y más que todo es compartir un momento súper chévere, porque si la gente entra a YouTube es para relajarse y divertirse, ¿no? Eso es lo importante. ¿Qué mensaje le darías a la gente que recién está comenzando en YouTube? Bueno, que si quieren hacerlo, que lo hagan. No digan, mañana lo hago, mañana lo hago, que no tengo eso, no tengo el otro, porque con un celular, con cualquier cámara de celular, lo puedes grabar, puedes editar con cualquier editor, hay millones de editores, hasta en tu celular puedes bajarte un aplicativo de edición, solamente es tener constancia, dedicación, y hacerlo porque te gusta. Muy interesante todo lo que nos has contado, en verdad, nos pareció súper interesante y divertido. Gracias por estar con nosotros en el programa, por favor, ¿algún mensaje final para nuestros oyentes? No, más bien, ustedes, muchas gracias por invitarme, le pasó muy, muy, muy bonito, y nada, decirle a todos los chicos que pueden hacer lo que ustedes quieran, siempre y cuando le echen muchísimas ganas, y sí, perseveren bastante por sus objetivos. Muchas gracias, ya saben, síganme o venle en su canal de YouTube para que puedan ver cosas divertidas e interesantes. Gracias, chicos. Esto es un 20, mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando, y tú, mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera. Que mis amigos poco vieran. Si juego menos con mi gente. Así cualquiera. Si estudio fines de semana. Así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sabías que el mercado mundial de la música tiene ingresos superiores a los 15.700 millones de dólares cada año? ¿Y que 15% de los ingresos del mercado musical latinoamericano proviene de los nuevos canales digitales? La industria musical y sus posibilidades de negocio están creciendo en el mundo, y necesitan gente que se apasione por ellos. Tú puedes desarrollar tu pasión por la música y convertirte en el profesional que lidera el boom de los negocios musicales a nivel global. Aprende todo sobre la gestión de empresas musicales y convierte tu pasión por la música en negocios rentables. UCIL se presenta su nueva carrera de música. Desarrolla tus habilidades para la ejecución musical y el montaje de espectáculos en vivo. Conecta con tus emociones y las de tu audiencia a través de la composición e interpretación musical. Realiza producciones musicales en ámbitos y medios diversos. Y domina las nuevas tecnologías y softwares especializados en la producción musical. Estudia música en UCIL y lidera el éxito del negocio musical en el mundo. UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. Espérate más en usil.edu.pe UCIL. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sabías que el mercado mundial de la música tiene ingresos superiores a los 15.700 millones de dólares cada año? ¿Y que 15% de los ingresos del mercado musical latinoamericano proviene de los nuevos canales digitales? La industria musical y sus posibilidades de negocio están creciendo en el mundo y necesitan gente que se apasione por ellos. Tú puedes desarrollar tu pasión por la música y convertirte en el profesional que lidera el boom de los negocios musicales a nivel global. Bueno, estamos de vuelta al programa. Hola nuevamente a todos. Estamos en Frecuencia Osir Hits. Arrancamos entonces con todo lo que tenemos para ustedes hoy y vamos con nuestro siguiente bloque. Le damos la bienvenida a Katherine y Emma con el bloque de medio ambiente. Adelante, chicas. Hola a todos. Nosotros somos Emma y Kathy. Y como ya lo anunciaron, hablaremos sobre las ciudades, los cuidados que debemos tener para mantener de la mejor manera nuestro medio ambiente y así proteger nuestro planeta de la contaminación para que sea un lugar para vivir. Para conocer más sobre esto, hoy tendríamos una invitación especial. Pero antes de las preguntas, queremos contarles algo para conocer más sobre lo peligroso que es la contaminación del medio ambiente. A ver ustedes, ¿saben qué es la contaminación ambiental? Bueno, la contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de elementos que hacen daño a la salud, la seguridad y el bienestar de la gente y también a la vida vegetal o animal. Se dice que el progreso tecnológico y el rápido crecimiento de la población producen la alteración del medio ambiente, por ello se generan contaminaciones en la tierra. Algunos de los elementos más comunes que generan la contaminación son la actividad minera y petrolera, los químicos en la agricultura, los envases plásticos, los gases de los vehículos. Por eso es necesario proteger los recursos naturales y tomar conciencia que tener limpio el ambiente es importante para la vida. Bueno, y ahora para conocer más sobre este tema, vamos a comenzar con nuestra invitada, la profesora Marily Mora, de la carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Cómo estás, Marily? Bienvenida a Frecuencia Usil Kids. Muchas gracias por la bienvenida, estoy muy bien. Vamos a comenzar a hacer unas preguntas. ¿Para usted qué es el medio ambiente? Bueno, para mí el medio ambiente es todo lo que nos rodea, tanto el suelo, el aire, el agua, así como los seres vivos que lo acompañan. ¿Qué cree usted que contamina más al ambiente? Desde mi punto de vista, el que nos afecta de forma muy directa es la contaminación del aire, después la contaminación del agua y de los suelos. ¿Qué se puede hacer para evitar la contaminación? Primero, tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia de qué acciones de nuestro día a día contaminan. Por ejemplo, cuántas botellas de agua consumen a la semana o qué tipos de productos utilizan. Cada cosa tiene un efecto en el ambiente. ¿Ha hecho alguna investigación sobre por qué se contamina más el ambiente? Bueno, en realidad existen muchas investigaciones y es muy complejo. Hay muchos factores que propician la contaminación del ambiente, pero sobre todo está en nosotros tomar las acciones correctas para evitar la contaminación. ¿Qué le dirías a la gente que contamina el medio ambiente? Que piensen en cómo esto va a afectar a las futuras generaciones. Ahora tenemos muchos animales, una diversidad muy grande, pero si no lo cuidamos, no lo vamos a tener después. ¿Tú harías una campaña para salvar el medio ambiente? Por supuesto. Muy interesante. Ante todo, todo lo que nos ha contado Marily nos pareció súper interesante. Gracias por estar con nosotros en el programa. Por favor, ¿algún mensaje final para nuestros oyentes? Bueno, que tomen conciencia, que eviten contaminar y nada más. Muchas gracias. Ya saben todos, debemos cuidar a nuestro planeta. Ahora nos vamos a una pausa y regresemos con más aquí en Frecuencia Usual Kids. Ya volvemos. Este es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera. Que mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente. Así cualquiera. Si estudio fines de semana. Así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sabías que el mercado mundial de la música tiene ingresos superiores a los 15.700 millones de dólares cada año? Y que 15% de los ingresos del mercado musical latinoamericano proviene de los nuevos canales digitales. La industria musical y sus posibilidades de negocio están creciendo en el mundo y necesitan gente que se apasione por ellos. Tú puedes desarrollar tu pasión por la música y convertirte en el profesional que lidera el boom de los negocios musicales a nivel global. Aprende todo sobre la gestión de empresas musicales y convierte tu pasión por la música en negocios rentables. UCIL te presenta su nueva carrera de música. Desarrolla tus habilidades para la ejecución musical y el montaje de espectáculos en vivo. Conecta con tus emociones y las de tu audiencia a través de la composición e interpretación musical. Realiza producciones musicales en ámbitos y medios diversos. Y domina las nuevas tecnologías y softwares especializados en la producción musical. Estudia música en UCIL y lidera el éxito del negocio musical en el mundo. UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. Entérate más en usil.edu.pe Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información www.más información.com Arrancamos entonces con todo lo que tenemos para ustedes hoy y vamos con nuestro primer bloque. Le damos la bienvenida a Andrea y Alessandra con el bloque de cuentos infantiles. Así que adelante chicas. Hola a todos. Nosotras somos Alessandra y Andrea. Y como ya lo anunciaron, hablaremos sobre los cuentos para niños con nuestra invitada Cecilia Cero. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, antes de las preguntas queremos contarles algo para conocer más sobre los cuentos infantiles. Por ejemplo, decirles que el cuento infantil es aquel que ha sido escrito para los niños o escrito por los niños, con historias que están hechas para ellos por su edad. O sea, historias de juegos o historias de fantasía o historias de la vida real contadas de manera entretenida. Los cuentos para niños ayudan a desarrollar su imaginación y les permite ser parte de la sociedad porque les dejan señalos importantes. Los cuentos permiten jugar con la imaginación, fantasear y crear nuevos mundos, personajes, paisajes y seres irreales. Esto ayuda también para saber cómo expresarse y abrir nuevamente a cosas nuevas. Muy bien, ahora que ya sabemos qué son los cuentos infantiles, vamos a conversar con nuestra invitada. Hola, Cecilia. Bienvenida a Frecuencias y Kids. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo decidiste ser escritora? Uy, bueno, eso fue hace muchos años cuando yo salí del colegio y sentía que tenía muchas cosas que contar y que compartir con otras personas. Y, bueno, fue así que empecé a pensar en qué me gustaba, en qué no me gustaba, en qué me llamaba la atención. Y así salió mi primer libro. Dime, ¿cómo se llaman tus libros? Bueno, tengo publicados cuatro libros. Tengo Perras Memorias, tengo La Reina del Chat, Plastilina Roque y ahora Chica Cafeína. Pero además tengo libros que van a ser publicados este año, otros que estoy escribiendo. También ha participado en antologías de cuentos. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Bueno, leo y veo películas, pero realmente no tengo mucho tiempo libre, siempre estoy trabajando. ¿Cuál es tu libro favorito de los que hayas escrito y por qué? Bueno, cada libro es diferente, es como si tuviera un hijo, ¿no? Pero estos dos libros que he sacado, que van para plan lector, les he agarrado más cariño porque son los libros que más he trabajado, ¿no? Que me han llevado a colegios, que he tenido más acercamiento a mis lectores. Creo que por eso me gustan más. ¿En quién o en qué te inspiras y por qué? Bueno, siempre pienso en lo que me gusta, en lo que no me gusta o me llama la atención, ¿no? Pero muy aparte de la inspiración, yo creo que cuando vas a escribir hay que investigar, ¿no? Entonces, a medida que vas investigando, también van viniendo muchas ideas. ¿Qué libro tuyo recomiendas que los niños lean? Bueno, para niños, Plastilina Roque. Muy interesante lo que nos has contado, Cecilia. Nos divertimos mucho escuchándote. Y gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Por favor, cuéntale a los oyentes dónde pueden encontrar tu libro y dónde te pueden encontrar a ti a través de las redes sociales. Bueno, mis libros están en la librería Comunitas de San Isidro y en la cadena SBS. Ambas librerías tienen delivery, así que pueden llamar y se los llevan a su casa. Y además, me pueden encontrar en las redes como arroba Cecilia Cero Con Z. Estoy en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Ya saben dónde la pueden encontrar. Los libros de Cecilia y dónde buscarla para conocerla mejor. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí en Frecuencia Usil Kids. Ya volvemos. Esto es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo. No somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera. Que mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente. Así cualquiera. Si estudio fines de semana. Así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sabías que el mercado mundial de la música tiene ingresos superiores a los 15.700 millones de dólares cada año? ¿Y que 15% de los ingresos del mercado musical latinoamericano proviene de los nuevos canales digitales? La industria musical y sus posibilidades de negocio están creciendo en el mundo y necesitan gente que se apasione por ellos. Tú puedes desarrollar tu pasión por la música y convertirte en el profesional que lidera el boom de los negocios musicales a nivel global. Aprende todo sobre la gestión de empresas musicales y convierte tu pasión por la música en negocios rentables. UCIL se presenta su nueva carrera de música. Desarrolla tus habilidades para la ejecución musical y el montaje de espectáculos en vivo. Conecta con tus emociones y las de tu audiencia a través de la composición e interpretación musical. Realiza producciones musicales en ámbitos y medios diversos. Y domina las nuevas tecnologías y softwares especializados en la producción musical. Estudia música en UCIL y lidera el éxito del negocio musical en el mundo. UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. Espérate más en UCIL.edu.pe Era un... Desarrolla tu canal. ¡Suscríbete al canal! Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior, estudiando, practicando, ando, sudando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera, que mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente, así cualquiera. Si estudio fines de semana, así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sabías que el mercado mundial de la música tiene ingresos superiores a los 15.700 millones de dólares cada año? Y que 15% de los ingresos del mercado musical latinoamericano proviene de los nuevos canales digitales. La industria musical y sus posibilidades de negocio. Bueno, estamos de vuelta al programa. Hola nuevamente a todos nuestros oyentes. Estamos en Frecuencia Social Kids. Arrancamos entonces con todo lo que... Con todo lo que tenemos para ustedes hoy y vamos con nuestro siguiente bloque. Le damos la bienvenida a Adriana y Alessandro con el bloque deportivo. Adelante chicos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque deportivo de Frecuencia Social Kids. Somos Adriana y Alessandro. Y el día de hoy tenemos... Y el día de hoy tenemos mucha información interesante sobre los partidos amistosos de Berú antes del mundial. También tenemos mucho para contarles sobre los futbolistas peruanos que juegan en el extranjero. Y sobre el torneo de verano de fútbol Copa Movistar. Además, tendremos una interesante entrevista con Cristi Otero, integrante de la selección de volei de la USIL y exseleccionada nacional. Entonces, empezamos con estas noticias. Primera noticia. Los equipos que Perú se va a enfrentar antes del mundial serán Croacia, no, Escocia e Islandia. En un estadio que aún está por definir, pero se presume que sería en el estadio monumental, aunque no se descarta el nacional. La idea que tiene la Federación Peruana de Fútbol es que la blanquirroja juegue la mayor cantidad de partidos para afinar el equipo. El choque contra los escoceses sería la última de la bicolor antes de emprender al viaje a Europa. En los primeros días de junio, la bicolor cumplirá la última parte de su preparación en Austria. Luego se trasladará a Rusia. Los jugadores que se van al extranjero, los jugadores que juegan en el extranjero serían Tapia, Yutun, Farfán, Atríncula y otros más. Bien, ahora vamos con nuestra invitada, Cristi Otero, integrando a la selección de volei de Lucille. Hola chicos, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar acá y pues a ver qué me pueden preguntar. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas muy interesantes. Bueno, la primera pregunta es, ¿tú eres una voleibolista destacada? ¿Siempre desde niña jugaste solamente al volei o había en otros deportes que te gustaban practicar también? Yo empecé haciendo natación desde muy pequeña. No sabía en realidad cuál era mi deporte porque de por sí me gustaba hacer. Algún deporte me metía a tenis de mesa, me metía a hacer básquet hasta que me quedé con el volei. Y a partir de los ocho años hasta ahora, ocho o nueve años hasta ahora, sigo practicando ese deporte. De todos los clubes en los que jugaste, ¿cuál ha sido en el que mejor te has sentido o ganado más partidos o títulos? En realidad en todos los clubes que he podido estar, me he sentido feliz, me he sentido a gusto. Ahorita no estoy en ningún club. Y pues el equipo con el cual ahorita, ahorita he ganado bastantes premios, medallas, se podría decir en conjunto, es Cristal. En los años 2012 y 2013, tú estabas integrando la selección peruana de volei. ¿Cómo te sentiste estando ahí y por qué no seguiste en la selección hasta hoy? Por un lado, chicos, a la edad de ustedes, todos ustedes pueden decir que es muy bonito representar al Perú. En realidad sí lo es, sientes un gran orgullo representar a tu país. Pero por experiencias mías y pasadas, en realidad a mí es un cansancio psicológico y también físico. Fue bonito en su tiempo, pero después dije que ya no me gustaba. Sabemos que ahora eres parte de la selección de volei y de la UCIL. ¿Cómo te sientes de estar ahí representándonos a la universidad donde estudias? Me siento a gusto, me siento tranquila y me siento muy feliz de representar a mi universidad. Me gusta bastante el ambiente, las chicas con quienes yo trabajo, para que son muy buena gente, son muy lindas. Y sí, me gusta y seguiría representando a la universidad. ¿Qué es lo que esperas en el futuro para tu carrera como deportista? ¿Qué es lo que desearías que suceda? ¿Quieres volver a la selección, ser entrenadora, jugar en otros equipos más? Lo que yo espero es que tal vez una universidad de otro país me pueda ver para poder irme y jugar por esa universidad pagando de mis estudios. Y con respecto a lo que es de la selección, no me gustaría volver. Sé que es bonito porque representas a tu país, como se los dije, pero no me gustaría regresar por muchas cosas que pasaron y ahí nomás. Una pregunta final, ¿qué crees que se debería hacer para que el volei peruano en todas sus categorías vuelva a ser tan fuerte y grande como en los años anteriores? Disciplina, poner más disciplina. Porque con lo que ha pasado ahora último, que es un tema muy controversial y un poco fuerte, como que se ha ido de las manos la disciplina. Pero yo sé y estoy segura de que poniendo un poco más de eso, se puede llegar a varias cosas. Muy interesante todo lo que nos has contado, Cristi. En verdad nos pareció importante todo lo que nos has dicho. ¿Querés poder estar en el programa, por favor, algún mensaje final para nuestros oyentes? ¿Qué les gusta del volei y el deporte en general? No se metan a vicios. Estén siempre felices de hacer lo que ustedes quieran. Y si quieren hacer algún deporte, sigan adelante y cumplen todas sus metas. Muchas gracias. Ya saben, sigan a Cristi y a la selección de volei de Lucil para que puedan saber todo lo relacionado con el volei universitario. Gracias. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí en Frecuencia o Sil Kids. Ya volvemos. Esto es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo. No somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera. Que mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente. Así cualquiera. Si estudio fines de semana. Así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sabías que el mercado mundial de la música tiene ingresos superiores a los 15.700 millones de dólares cada año? ¿Y que 15% de los ingresos del mercado musical latinoamericano proviene de los nuevos canales digitales? La industria musical y sus posibilidades de negocio están creciendo en el mundo y necesitan gente que se apasione por ellos. Tú puedes desarrollar tu pasión por la música y convertirte en el profesional que lidera el boom de los negocios musicales a nivel global. Aprende todo sobre la gestión de empresas musicales y convierte tu pasión por la música en negocios rentables. UCIL se presenta su nueva carrera de música. Desarrolla tus habilidades para la ejecución musical y el montaje de espectáculos en vivo. Conecta con tus emociones y las de tu audiencia a través de la composición e interpretación musical. Realiza producciones musicales en ámbitos y medios diversos. Y domina las nuevas tecnologías y softwares especializados en la producción musical. Estudia música en UCIL y lidera el éxito del negocio musical en el mundo. UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. Entérate más en UCIL.edu.pe Estudia música en UCIL. Bueno, estamos de vuelta al programa. Hola nuevamente a todos, estamos en Frecuencia UCIL Kids. Arrancamos entonces con todo lo que tenemos por ustedes hoy y vamos con nuestro siguiente bloque. Le damos la bienvenida a Joaquín con el bloque de dibujos animados. Así que adelante Joaquín. Ya, ya, ya. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joaquín y esta mañana estaré con ustedes para hablar de los dibujos animados más famosos de la historia y de los que más nos gustan a nosotros. Tengo una larga lista de dibujos animados para mencionar, pero ya que no tenemos mucho tiempo les hablaré de Boa Esponja. Boa Esponja es una serie de televisión de dibujos animados y es una de las más vistas del canal Nickelodeon. El primer capítulo de Boa Esponja se transformó en Estados Unidos en el 1 de mayo del 2.999 y fue una serie tan popular, digo, una serie muy popular en el año 2000, en su segunda temporada. Boa Esponja es una serie tan popular que se convirtió en película en el año 2004 y 2015 y en 2012 volvió a aparecer en la televisión. Boa Esponja ha sido nominado como, digo, para más de 20 premios y ha sido considerado en la lista de dibujos animados más grandes de todos los tiempos. La serie se desarrolla en el fondo del mar en la ciudad llamada Fondo de Bikini donde vive Boa Esponja. Lo que es de Boa Esponja es una piña y le gusta mucho su trabajo en el restaurante del Cruces de Cascarón y siempre se meten por hablar. Los personajes principales son Colomargo, Patricio, Renito. Muchas gracias a todos por escucharme y sigan con frecuencia Silky. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Este es un 20. Mírenlo todos. Tiempo y esfuerzo no somos abelotodos. Ya voy varios años en el tercio superior. Estudiando, practicando, ando, sudando. ¿Y tú? Mirando y solo hablando. Así cualquiera, dices tú. Así cualquiera. Así cualquiera. Que mis amigos poco viera. Si juego menos con mi gente. Así cualquiera. Si estudio fines de semana. Así cualquiera. Así cualquiera, pregunto yo. Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sabías que el mercado mundial de la música tiene ingresos superiores a los 15.700 millones de dólares cada año? Y que 15% de los ingresos del mercado musical latinoamericano proviene de los nuevos canales digitales. La industria musical y sus posibilidades de negocio están creciendo en el mundo y necesitan gente que se apasione por ellos. Tú puedes desarrollar tu pasión por la música y convertirte en el profesional que lidera el boom de los negocios musicales a nivel global. Aprende todo sobre la gestión de empresas musicales y convierte tu pasión por la música en negocios rentables. UCIL te presenta su nueva carrera de música. Desarrolla tus habilidades para la ejecución musical y el montaje de espectáculos en vivo. Conecta con tus emociones y las de tu audiencia a través de la composición e interpretación musical. Realiza producciones musicales en ámbitos y medios diversos. Y domina las nuevas tecnologías y softwares especializados en la producción musical. Estudia música en UCIL y lidera el éxito del negocio musical en el mundo. UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. Entérate más en usil.edu.pe Música 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 Y bueno, hemos llegado a la parte final del programa Pero no queremos despedirnos sin antes contarles Lo que ha significado para nosotros esta experiencia Así es, y contarles también que la Universidad de los Niños ¿Qué es la Universidad de los Niños? Y por qué nosotros y nuestros compañeros Estamos aquí este verano Bueno, les cuento que la Universidad de los Niños Es un programa de educación que busca contribuir a la formación de chicos Cuyos conocimientos generen la transformación de la sociedad Las Universidades de los Niños nacieron en el año 2002 en Alemania Y por su éxito, rápidamente más universidades de Europa Y luego a nivel mundial, comenzaron a implementar este programa educativo Hoy existen cerca de 370 universidades en todo el mundo Que reciben niños para desarrollar actividades Que se adaptan a las necesidades de conocimiento De los niños del nuevo tiempo Una de ellas es la Universidad San Ignacio de Loyola Donde estamos hoy todos nosotros Algo que es muy interesante contarles Es que el método de enseñanza de la Universidad de los Niños Se basa en cuatro aspectos importantes Que son la pregunta, el juego, la experimentación y la conversación Lo que hace que aprender sea entretenido Todo lo que aprendemos en la Universidad de los Niños de la USIL Como objetivo de desarrollar nuestra creatividad El arte y el uso de herramientas tecnológicas Para que podamos utilizarlas en las actividades diarias que hacemos Esta ha sido una experiencia increíble para nosotros Hemos aprendido a hacer radio y televisión Y conocido cosas que ni nos imaginábamos Hoy llega su fina universidad de los niños en la USIL Y nos sentimos muy contentos por haber estado aquí Y más aún porque hoy hemos podido mostrarles A través de nuestro programa de radio Todo lo que hemos aprendido Hasta aquí Frecuencia SIL Kids Muchas gracias por todo lo aprendido Muchas gracias por hacer que tengamos nuevos amigos Y sepamos más sobre lo importante Que este trabajo en equipo Muchas gracias por escuchar nuestro programa Esto fue Frecuencia SIL Kids ¡Chau! Esto es un 20 Mírenlo todos Tiempo y esfuerzo No somos abelotodos Ya voy varios años en el tercio superior Estudiando, practicando, ando, sudando ¿Y tú? Mirando y solo hablando Así cualquiera dice